A continuación les invitamos a orar con las palabras del Tedeum, un himno antiguo de la iglesia católica que fue compuesto para alabar, bendecir y glorificar al Señor en tiempos especiales. Actualmente la iglesia lo entona en las solemnidades y fiestas de relevancia. Les invitamos para que al final de este año encomendemos el nuevo tiempo que el Señor nos regala por medio de este himno, el Tedeum. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!